Se mete a Roja, capitán del equipo de Cerro Porteño, entregando para atrás, ubicando para aquí, para Silvio. Girando Torrales, trabajando anchas, apeleta para Marco Rivero, pelotazo arriba, la suelta por un tejero para Palito Pereira. Bajando el hombre de la Vincha, anotaba la asistencia para el Chelo, vamos por el primero, y lo centro, queda en el piso el Memo, reclamaba, reclamaba penal el Memo, Gustavo. Para mí lo empuja Julio, y si hay empujón, por más leve que sea, tiene que ser penal. Qué buen centro metió Estigarridia, da la sensación que el Memo se tira. Reclama la gente de Cerro, Cerro a punta de Caramelo, 30 deooo… Ya sobre el cielo Libro de Ginavino, siendo largo por los dos arriba, Colmán por el medio, el Memo es el Cabezazo Pereira, go, 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 go... ¡Gol! ¡Le cerro Porteño Té! Volando, volando, volando por los aires, Palito Pereira, el hombre de la Vincha, para ello estaba la Vincha Aviónica Profe. Levantando el puño derecho El charrúa Palito Pereira Revienta al defensor El chaco notable Abierto por José Bolmán Por el sector derecho Pelota que cae por el medio Y volando por los aires Y voló, voló Voló el palito Claro que sí Pereira notable Sensacional El cabezazo Más que un cabezazo Una patada con el parietal izquierdo Palito Pereira 1 a 0 para Cerro Borteño El gol se convierte A los 4 Primera estafa Gustavo La táctica fija Decíamos señores que Cerro Con el tanto apertura Estaba a punto de Caramelo Y de esa cuadra De ese córner ejecutado Por José Colmán Desde el sector derecho Una pelota con comba Con efecto Con potencia Que se va enfriendo Hacia el área Del equipo uruguayo Primero toca levemente En la zona del gol del Memo Y quien cierra Atento a la cuadra En el segundo palo Con un arco prácticamente Desguardacido Le atropellada El charrúa El uruguayo Álvaro Pereira De cabeza Al ángulo izquierdo Pone El 1 No a 0 para Cerro 9-70 El oficior de 30 años Arata su segundo gol Con la camiseta de Cerro Borteño En 5 partidos jugados Es el primer tanto en Copa Sudamericana En su segundo partido Impaco Y el tiempo de juego Clavado 45 minutos Tiempo cumplido Segunda parte Y el marcador Leo Parintica El fútbol se siente 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Para Cerro Borteño Alcanza para los penales Vamos para el segundo Y clasificamos Cerro Perota por el medio Adelanta el último Y la juega para Marco Rivera Perota por el centro Cruza la marca Primero para Cerro Fernández Descargando esa perota por el centro Perotazo arriba Va saliendo el equipo Charru Atención Pasó de largo Nombre 2 Lo va a tomar Molina Bailoteando Cantero Tocará por el centro El izquierdo Enganchó Escapó Salió Silva Ventana Mata Atención Saca al portero De Milagro El balón que se le escapa De las manos Gustavo Y se salva de Milagro Cerro Porque este gol Si se concretaba Cambiaba toda la historia La pelota por la punta derecha Rodrigo Rojas Vamos Cerro A despertar Sobre el cierre Atención Dejando para atrás Para Alonso Va sacándolo Por el cuarto De Cerro Porteño Tocando por el medio La manda por el centro Tocando larga Esa pelota La juega Para aquí Para Mati Rojas Enganchando por el centro El izquierdo Tocando cortito Esa pelota Uy Para atrás De vuelta Luzzi La manda por el medio Atención Pelota para Rodrigo Rojas El capitán Número 8 Vamos por el centro Vamos, vamos, vamos Por el medio Esa pelota Atención Que se mete Pablo Velázquez Pelota para atrás Otra vez Raúl Cáceres A correr por el centro Tocando para atrás De vuelta para Alonso Atención Tocando cortito Y se repite Y se repite Cerro Y no es un tazo largo Pelota arriba Bájará esa pelota Ortigo Se que gira Que toca para atrás Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Pelota que rebota Ferro Enganchó Mati Vamos, Mati Vamos, Mati Los hombres que lo persiguen 16, 50 Vino el remate Belento Pelota que rebota Gabriel y Gustavo Increíble Cerro estamos siendo Muy repetitivos Demasiado frontal En posa El segundo gol Que saludos para Robert Muchachos todos A Roberto Espírodas Y señores lateral Corpón del equipo De Cerro Corteño Corre el cielo Cuidado Tocando esa pelota El palito para ir Atacando por medio Acomandando el centro Lo va a jugar Rodrigo Rojas Un tazo alto Pelota arriba Vamos, Raúl Atento a Dennis En el trayecto Si escucho Hasta los 50 minutos Vamos a ir 5 minutos 5 minutos más Gustavo del Puerto Me parece que poco Porque demoraron mucho La reposición del juego Los uruguayos En esta segunda etapa Llegamos a los 46 50 Pelota arriba Contra el pecho Alonso Teniendo corta Esa pelota de vuelta Para Raúl Cáceres Vamos, vamos Cerro Pelota de cerro El dominio del esférico Todo lo que quieras Pero no No, pero Un dominio téril Con muy poca Profundización De un cerro lento Y con poco cambio de ritmo En esta segunda etapa La pelota para Ma Tío, me cantó Para before display Cerro La mandó para ma Voy No repeteculos разрjados Y volta Teniendo corta Rebatido Y histórico Señoras y señores Hasta la tángela De zurdas a pelota A 30 metros aproximadamente Pablo Velázquez La cruza de zurda Reboleado por los aires Realmente espectacular Un gol de antología Pablo Al palo izquierdo de Denis Le quedan muy grandes los 7.32 Al portero Charrua Nada que discutir Vamos Cerro La clasificación está ahí cerca Cerro Golazo tremendo, letal Irrebatible Impiadoso Pablo Velázquez 2 a 0 para Cerro El gol se convierte A los 47 en segunda etapa ¡Vutavo! Que gran jugada Cerro no tenía los espacios para Penetrar al fondo de Fénix Salió a recesionar a esa pelota Desde fuera del área Buena recesión Un giro estupendo Y con una técnica tremenda Sacó desde unos 25 metros aproximadamente Un latigazo de zurda La pelota por arriba Hacia el palo izquierdo del muy buen arquero Denis Del Fénix de Uruguay ¡Golazo! Se animó Velázquez Concreta el 2 a 0 Resultado que clasifica Cerro Dos primerías del partido Lleve a Pablo Azul Velázquez a Mungué Y Cerro avanza ¡Nueve y sesenta! Pablo César Velázquez Centuriona Convierte su segundo tanto Con la camiseta azulgrana En 6 partidos jugados Es el primero en Copa Sudamericana Arriba esa pelota Mario Brando Gabriel y Mendoza Siento taquera por punta derecha Vino remate Penetro Arriba Caño viva por el centro Vamos a sacar esa pelota Silva al córner Gustavo Ya estaba la banderola Terminando el córner Tiro libre de gira Vamos a sacar muchachos El córner para Fénix Gustavo En esta jugada seguramente Hasta el arquero Denis Se va a jugar Porque va a ser la última pelota del partido Hay un cambio en el equipo Charrua Ha sido Jarsito Leal Deja la cancha Roberto Fernández Ingresa con casacas 30 El panameño Cecilio Guatamán Guatamán ingresa al moreno En el equipo Charrua se ve el tiro Lleva de gira Punta derecha Sobre el cierre Llegamos a los 49-25 Vamos cerro Vamos cerro Vamos cerro 2-0 por el ciclo Tremendo Tremendo inolvidable Anto Arrigico El gol de Pablo Velázquez Es el segundo Vino centro de alto Pero está arriba Cayendo por el medio Salta a la marca Velázquez Hace el golpe de cabeza Ubicando presentos Aperta la mano Pero Mati Roja Lo persigue la marca Busca llevarse el hombre de Fénix Atento al Mati Roja Bailoteando presento a izquierdo El arco en blanco Queda en el piso ¿Qué dice el árbitro? Hubo falta Era para rematar el arco Gustavo Sí, pero demoró Y se va a ganar La tarjeta amarilla El futbolista uruguayo Pero era para rematar largo Era para sacar provecho De un equipo de Fénix Jugado arriba Incluido su arquero En esa pelota parada Buscando el gol De la clasificación Porque un gol de visitante Cambiaba El paso a la próxima etapa De la Copa Sudamericana Cerro está muy cerca De los objetivos Sin jugar bien Y con la obligación De mejorar en la próxima etapa Hay tiro libre Para Cerro Portento Se va recuperando Mati Rojas Atención Vamos Cerro Vamos Cerro Cerro que está muy progresiva La clasificación A la siguiente vuelta De la Copa Sudamericana Un saludo para el querido Gustavo Para Isabel Borínigo Para Juan Antonio Romero Marecos Con su guitarra Está escuchando Y algo que ve acá El amigo José Manuel Lo único que falta Es que atiendan el celular También Señoras y señores Termina el partido A Rodan Dice Cerro clasificado Cerro clasificado A rocha histórica Tremendo gol De Pablito Velázquez Para seguir disfrutando Para seguir escuchando Para seguir festejando El público de Cerro Porteño Notable Hay problemas En la banca Vienen los charrúas A querer Comarse con la banca De Cerro Porteño Dani Maciel Sí señor Como casi todo el partido Incidentado por parte De los uruguayos Pichado como siempre Pichado como siempre Aquí agreden Al doctor Pineda Ahí se repartió Y la policía ¿Dónde está la policía? ¿Pero para qué se mete Lo de Cerro ahí? Ahí aparece como siempre La policía Lo de Cerro No sé Se tiene que meter Porque le están pegando Al doctor Pineda Pero es claro ¿Cómo no se van a meter Si le tiene que defender? Ahí estaban los cascas azules Tendrían que haber Inmediatamente reaccionado Claro Tenían que reaccionar Con su lugar Uruguayo ¿Cómo los antibotines Van a permitir Que le agregan A un doctor Y más por la espalda? Qué barato Realmente lamentable Todo esto La bronca De los charrúas Termina de esta forma ¿Qué te dije Julio? Que no va a terminar bien Porque los uruguayos Últimamente proponen esto Cuando son superados Cuando son derrotados Salen a incidentar Y uno tiene que salir Al camino de ellos Porque lo único Que salen a hacer últimamente Ha sido el club Incidentar Como incidentó Anoche Peñarol Como está ensuciando Esta noche Aquí en Asunción Defensor del Chaco El equipo del Tenis Señoras y señores Toda la gran alegría Del público de Cerro Porteño Van los jugadores A saludar a propósito A propósito A la gran hinchada Están los jugadores De Cerro Porteño Pino Ocurre que cuando Hubo un lateral Para Cerro Iba a sacar el lateral Rápido Que se destrató Y ahora continúa En el túnel Julio Lamentablemente ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Julio Adentro del estuario Están corriendo Todos los hinchas uruguayos Adentro del túnel El estuario Adentro de los hinchas Que la policía Que las autoridades competentes No tomen las precauciones Del caso Ñanderoga Siempre con Ñander El jefe A Julio Pecamos de inocentes Aquí el problema Es con otra gente Porque los jugadores De Cerro Están dentro de la cancha Están festejando Esta victoria Los jugadores De Fénix Se toman con otra gente En el vestuario Gustavo La gente del banco Ya también La gente de utilería De toda casa Se metieron todos Sí, sí, sí Totalmente Mientras la gran fiesta Continúa con los jugadores De Cerro Porteño Dentro del terreno Y otras imágenes Otra la imagen Que estamos viendo Por televisión Desgraciadamente Que no es la fiesta Que corresponde Y que se merece Este equipo De Cerro Porteño Que acaba de derrotar A Fénix Por dos Con terceros Muchos nervios Entre los jugadores Charrúas Agrediendo a todo el mundo Gustavo Julio Cualquiera entra ahí En ese pasillo Mientras que la policía Es muy rigurosa Y la gente del estado De la APF También es muy rigurosa Con la gente de prensa Ahí hay mucha gente Extraña Julio Sí, que nada tiene que ver ¿Eh?